Hoy citamos en la apertura a Karl Krauss, sería el aniversario de la muerte del escritor y periodista austríaco. Él decía que el diablo es optimista, si cree que puede hacer más malo al hombre. Buenos días. Miércoles, decimosegundo día del mes de junio, año 2024, jamás parece haber aceptado la propuesta de alto el fuego de Estados Unidos. Estamos esperando la confirmación de que así ha sido. Los americanos dicen que la están examinando. La misma propuesta que inicialmente también había aceptado Israel. Veremos si en los detalles hay algo escondido, pero bueno, el mundo espera la posibilidad de que se detenga la guerra en Gaza, entre la ayuda humanitaria, empiecen a liberarse rehenes y haya algo de futuro, sobre todo para esa población civil en grave riesgo. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, respaldaba la iniciativa del presidente americano Biden. E insistían que el horror debe acabar, ya es hora de un alto el fuego y de la liberación incondicional de los rehenes. Acojo con satisfacción esta iniciativa de paz esbozada por el presidente Biden e insto a todas las partes a que aprovechen la oportunidad y lleguen a un acuerdo. No hay expectativas de algo parecido en la guerra de Europa. Lo que hay hoy, segundo día, es la conferencia de reconstrucción de Ucrania en Alemania, en la que el presidente ucraniano Zelensky sigue pidiendo ayuda urgente, sobre todo baterías antiaéreas, para detener la superioridad por aire en la invasión rusa. El canciller alemán Olaf Schol insiste en mandar el mensaje a los socios europeos de lo que va a hacer falta. Y es que la reconstrucción del país va a requerir inversiones masivas, y esto no será posible sin capital privado. Como recordatorio, estamos hablando de la reconstrucción de un futuro Estado miembro, dice, de la Unión Europea. Pero el mundo va mejor. El informe de perspectivas del Banco Mundial dice que las economías se están estabilizando. Y la verdad es que eso es positivo, las previsiones para este año mejoran, pero en el horizonte, se refiere a ello el economista jefa junto del Banco Mundial, Ihan Kous, hay algunas asimetrías preocupantes. Dice que si miramos este horizonte de previsiones hasta 2026, esperamos que el 60% de las economías crezcan de una forma más lenta de lo que lo hacían de media en la década anterior de la pandemia. Y esto pues va a generar brechas, efectivamente. Y esto pues no descuenta si las batallas comerciales en curso se enconan. Porque estamos a minutos de confirmar lo que hay diarios económicos que ya llevan en su portada, como Financial Times esta mañana, que la Comisión Europea va a aprobar, y en medio de una importante discusión interna, una subida de los aranceles a las importaciones de vehículos eléctricos chinos. No va a ser el 100% de aranceles como Estados Unidos, probablemente el 25%, que si se suma al 10% que ya hay, pueden subir hasta un 35%. Había especulaciones incluso que podrían llegar hasta un 50%. España y Francia eran los países más activos dentro de la Unión para que se aplicaran estos aranceles a China, considerando que hay una competencia desleal, con subvenciones públicas que hacen que los vehículos chinos eléctricos sean bastante más baratos y dejen a los fabricados en Europa a precios anticompetitivos. Pero en la escena nos encontramos que Alemania está defendiendo a China, cree que se puede producir daño y, sobre todo, teme las contramedidas chinas, que ya ha amenazado con aplicarlas el Ministerio Chino de Exteriores en varias ocasiones y que alcanzará a numerosos sectores, no solo a los industriales, a los que es especialmente sensible Alemania, sino también a los agroalimentarios. Aquí sí que le toca más de cerca al sur de Europa. Entre tanto, los mercados están bien. Ya viene una noche, Wall Street con otro máximo histórico, Apple volviendo también a su máximo histórico, empujado por el efecto de la inteligencia artificial que va a aplicar a sus dispositivos de fábrica, por sistema, sus sistemas operativos. Tenemos los futuros de las bolsas occidentales o tranquilos como el caso americano. Está, de hecho, el futuro de la S&P 500 en 5.379, pues hay cerca del máximo de ayer. Y el europeo viene con algo más de subida. Tres décimas el Eurostox en 4.984. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Informe de preapertura de mercados en Capital, la bolsa y la vida. El miércoles viene tranquilo. Mercados en positivo, en el lado occidental, en el oriental mixto, como veremos enseguida. Con un máximo acompañándonos nuevo en el S&P 500 en el mercado americano, incluido en el de Apple, con volatilidad contenida. El índice del miedo está en 13, así que mucha tranquilidad. Los futuros, en el caso europeo, pues subiendo tres décimas. El del Eurostox en 4.984. Sí, está por debajo de los 5.000. Mientras que el S&P está en 5.378. En un día muy marcado, porque en Estados Unidos es donde van a pasar las cosas más importantes de este miércoles. Sandra Torrecillas, buenos días. Buenos días. Y mientras tanto, pues habrá mucha cautela. La espera de conocer ese IPC en Estados Unidos, que podría elevarse un ligero 0,1% en el mes de mayo respecto al mes anterior. Y la subyacente, tres décimas. Y horas después, será el turno de la Reserva Federal. Sana Orzig, consejera delegada de Barneon Capital. Dice que cree que la FED se va a mantener firme, que va a continuar con su lenguaje hawkies, que el IPC es interesante. Por primera vez, hace mucho tiempo el IPC del mes pasado fue relativamente bueno. Habíamos tenido varios meses en los que el IPC fue más alto de lo esperado. Y esta ha sido la primera vez que ha sido así. Pero me preocupa que se estén produciendo algunos problemas de liquidez en términos de venta del balance por parte de la Reserva Federal. Una Reserva Federal que publica también nuevas previsiones macroeconómicas. Y los analistas van a vigilar sobre todo las proyecciones del diagrama de puntos para este año. En caso de que esos puntos solo muestren un recorte de tipos para este año en lugar de los tres que marcaban en marzo, podría generar movimientos en el mercado. Y en Europa sigue la resaca electoral con la mirada puesta en Francia. Y ese adelanto de las elecciones en aquel país, el diferencial de los bonos franceses respecto a los alemanes, está en el nivel más alto desde el año 2020. Bueno, si hay resaca en la bolsa española es después del desplome de Naturgy. A ver qué pasa hoy ahí en la bolsa. Laura Blanco, buenos días. Buenos días. ¿Y qué va a suceder con la cotización de Naturgy? Porque la de este jueves ha sido la mayor, la segunda mayor caída de su historia. La anterior élito lo había marcado en marzo de 2020, coincidiendo con el confinamiento 15%. Menuda caída después de que Criteria comunicara a la CNMV el fin de las negociaciones con los árabes de TACA para lanzar una oferta por la empresa. ¿Dónde están los problemas? En el reparto de poder con TACA. Y lo que se dice en el mercado es que CVC quería un precio superior a los 28 euros por acción. Con excesivo el castigo a las acciones de Naturgy en este contexto. Ojo a lo que dice Ignacio Cantos, ATL Capital. Asegura que hay posibilidad de que siga moviéndose la accionaria de la compañía. El castigo ha sido excesivo, señala. Es una oportunidad de compra. Yo creo que es una oportunidad de comprar Naturgy que probablemente el tema corporativo va a seguir. No sé si será con IFM, no sé si será con Criteria liderando otra operación con algunos fondos de infraestructuras o demás, como ya ha tenido varios la compañía. Pero creo que esta caída es un poquito exagerada. Y IFM tiene el 15% de Naturgy. ¿Estaría interesada en aliarse y aumentar su participación junto con Criteria sobre la compañía? El caso es que Naturgy, Luis Vicente, cae un 21% en bolsa en lo que llevamos de año. Sí, con la caída de ayer muy azuzada, efectivamente. Y ahora en tierra de nadie. Y hablando de operaciones corporativas, a ver qué tenemos hoy con el BVI del Sabadell, Sandra. Bueno, de momento tenemos que la CNMV ha admitido a trámite la OPA. El supervisor constata que el folleto y el documento cumplen los requisitos legales. Y esta mañana podemos leer en el diario Expansión que BBVA podría pagar en efectivo parte de esa OPA lanzada sobre el Sabadell. Lo habría desvelado el consejero delegado del Banco Nurgens en una reunión que mantuvo la semana pasada en Madrid con un grupo de inversores. Una hipotética decisión de introducir parte de pago en efectivo dependería, por cierto, del Consejo y no de los accionistas reunidos en junta. Entre otros protagonistas de hoy, vamos a vigilar en la bolsa italiana a Saipen. Porque la compañía energética italiana Eni ha puesto en marcha, de hecho ya ha colocado de forma acelerada, un 10% del grupo petrolero Saipen. Eni posee el 31% de las acciones de esta firma de servicios petroleros y ya anunció a mediados de marzo que vendería activos para mantener el control sobre la deuda y centrarse en las actividades principales. Bueno, y hoy hay reunión del Comité Técnico Asesor del IBEX 35. ¿Habrá algún cambio? Es su cita trimestral ordinaria. En principio no se prevén cambios en el selectivo, aunque sí que hay algunos analistas como los de Renta4 que ven posibilidades de que los títulos de la firma de perfume Spooch pueda entrar en sustitución de la hotelera Melia. Bueno, ¿algún protagonista más? Ferrovial que vende un 5% de la empresa India IRB por 214 millones de euros y ojo a la inmobiliaria colonial porque hoy celebra Junta General Extraordinaria. Van a aprobar el aumento de la participación de Criteria en su accionariado hasta alcanzar el 17%. Pues a continuación la crónica de otra vez el brillante Wall Street.